Desde el Estado de México, representando México, Frida Sofía Arellano. DJ, que se presenta fuera de Lima. El abuelo de Lima, el de Lima, el de Lima y el de Lima. ¡Ahí! ¡Cepillas de los dientes con mi piano! ¡Ahí! 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 Participante número 15, desde el Estado de México, representando México, Frida Sofía Arellano.